Durante su intervención ante los diputados locales, el secretario de Salud, Gilberto Breña, destacó entre las acciones concretadas durante el último año el inicio de la construcción del Hospital de la Mujer de Fresnillo. Ahí se invertirán 283 millones de pesos. Como parte del fortalecimiento a la infraestructura física, con una inversión de 177 millones de pesos, hemos iniciado el ambicioso proyecto de construcción del Hospital de la Mujer de Fresnillo. Contará con una capacidad de 45 camas sensables para la atención de las mujeres y 50 camas para la atención del servicio de neonatos. Actualmente vamos en un 35-37% de construcción y gestionamos ante la Comisión de Protección Social y Salud el recurso de 406 millones de pesos para la compra del decrecimiento correspondiente, por lo cual la inversión final será de 283 millones de pesos. Cabe señalar que para su operación se ocuparán un monto aproximado de 62 millones contando el personal que va a ser necesario tener. El secretario de Salud resaltó también las acciones de afiliación del Seguro Popular y las emprendidas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. La cobertura de afiliados al Seguro Popular en el Estado es de 865 mil personas y se ha cumplido el 100% de la meta establecida. Esto representa el 54% de la población total del Estado. En este mismo ejemplo seguimos con el Seguro Médico Siglo XXI, donde se han atendido 1.862 niños, acción que beneficia de forma directa a su salud y la economía de sus padres. Con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se atendieron 1.447 acciones de salud, destacando la detención de 766 recién nacidos prematuros, 220 intervenciones en pacientes con cáncer de mama, 37 con linfoma de no-Hotkin, 9 de cáncer testicular, 72 intervenciones en el cáncer cervicuterino, 53 intervenciones en pacientes con cáncer infantil, 64 con leucemia linfoblástica y 3 pacientes de trasplante de cornea, 19 intervenciones con hemofilia y 16 con pacientes de infarto agudo al miocardio. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.